qué onda chicos qué onda feliz fin de semana este episodio vamos ponemos en el 3 o el 14 algo así quizás yo no sé este ahorita que me encuentro bueno aquí me quedé más bien este en el último episodio pero no sé si se los voy a subir porque son creo dos o tres episodios donde lo único que estoy haciendo es mi trampa y me quedé mirando los episodios y no están súper no diría medio aburridos porque están interesantes para las personas que no hayan hecho no me hayan mirado hacer mis trampas pero para todos aquellos que ya han mirado mis trampas de experiencia se les va a ser súper aburrido porque es lo mismo y el problema es de que no es un episodio son como dos más bien no terminé el tercero el tercero lo iba a terminar y mejor le corte entonces este lo que voy a hacer no sé si lo voy a subir quizás este es el episodio número 11 o 12 que estén mirando este este mi comida ya me acabé mi comida bueno quizás ahora sí podamos este hacer todos libros que necesitamos perfecto aquí lo deje la última vez hay más pollo ok qué pasó lo que hice no creo subir los otros episodios es que déjenme les digo aquí qué pasó qué fue lo que hice lo que hice es de que si se acuerdan en el episodio número 9 o 10 este quería empezar a quería empezar a expander la trampa y si la expandí para los dos lados pero también la hice este uno de los lados lo que hice fue no me sobró me sobró oh wow dos stacks creo que va a ser demasiado ahora es mucho papel muy bien 7 ok lo bueno que hay un montón de madera aquí este lo que hice donde estás falta para un libro pero no tengo ya a 12 más los que tengo ya ya son suficientes vamos a dejar todo lo que no quiéramos y no tengo para arreglar ok esto lo vamos a dejar no no vamos a llevar vinimos por madera porque ya se me había gastado toda la madera ah necesito arenas es que me voy a llevar eso los libros ya no mmm esto ya no ya no se puede convertir para atrás spruce ok necesito un saben que redstone necesito redstone y creo que no lo bajé aquí está bueno vamos a hacer solamente con uno vamos a agarrar un poco de de arena antes de irnos porque vamos a estar para los frascos y ya ya quedó esto perfecto aquí señores este ah donde está mejor mi hijo de su saben lo que necesito en vez del redstone porque el redstone lo tengo que poner a un lado lo que necesito es mi flint steel y aquí está también si escuchan eso un ruido desde la computadora pues está haciendo mucho calor como pueden ver ya cambio ahorita el keyboard para grabar estoy usando otro keyboard este este keyboard no hace tanto ruido y ya sé que este esta cosa destruye pero miren ya sé que destruye este bloques también así como los deslaquean no crean que no sé pero lo que me gusta es de que no sé es chida la destrucción ni más cuando es como tierra y todo eso ay wey ok yo solo me chingué ah pero tenemos pociones no se preocupen aunque esto es de no regeneración tenemos pociones ya tenemos super pociones la la otra cosa que andaba buscando para hacer pociones más fuertes es el el glowstone pero el glowstone ya tenemos arriba no recuerdo creo que fue de los primeros episodios cuando lo hicimos así es que sea como sea ahí ya tenemos ah tenemos 30 de sand eso va a ser lo suficiente para hacer estas cosas aquí tenemos el nedeward 34 ya ya es todo lo que necesitamos en sí aquí tenía un poquito más de chuletas el arco aquí tenemos los splash potions vamos a llevarnos un poquito más del todas estas estas ya son nivel 3 así es que vamos a cortarlas y las volvemos a plantar y todas las que nos sobren pues las nos llevamos creo que ya tenemos un stack ok ah no quiero subir cuando sea de noche porque no quiero que aparezcan mobs no 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 creo que aparezcan pero por si acaso no no me lo voy a arriesgar mejor vamos a agarrar un poquito más de arena mientras sea oscuro y podemos puerquito oh y no lo mató joder ah pero sacamos hasta madera muy bien vamos 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 espero que ya no les moleste tanto el teclado chicos como que de noche pues es de noche ahí está ok vamos a dejar eso por si acaso el spruce la dinamita tenemos la otra cama esto para las pociones el hierro libros libros porque nomás tengo esos libros donde están mis libros ok tengo dos ah ok doce más los que están arriba si claro y aquí hubiera podido sacar más más arena no les digo que no me gusta lo bueno que nomás me hizo me voy a tener que tomar otra poción quizás ya tenía la vida completa pero bueno no importa es de es de día todavía no salen mobs si en cuanto si en cuanto anochece se duermen este luego luego se duermen a ver ahí todavía falta arreglar algunas cosillas pero miren nada más oh que hermoso que hermoso quizás lo termine de de madera para mí para mí que voy a hacer un mix de entre vidrio y madera para que no se me haga tan pesado este hacerlo todo de vidrio ahí va a estar la casa la voy a hacer de dos pisos bueno va a estar difícil la hora de dos pisos porque ya hay vidrio ahí pero bueno ah les voy a enseñar aquí lo que hice este como le hice si recuerdaban aquí como ven esos dos puntitos nomás tenía dos entonces lo que hice es que lo recorrí uno a la izquierda y otro a la derecha e hice otro todavía otro más a la derecha fuck a ver si no me salen mobs aquí ok vamos a ver primero lo que necesitamos vamos a los libreros que puedo encantar 28 ok creo que con esto vamos a hacer 30 30 perfecto entonces lo de las pociones no sé dónde hacerlas aquí necesito escaleras vamos a hacer unas escaleras con 12 necesito terminar aquí antes de que nada necesito terminar a ver si necesito quitar esta oh dios ok porque se están están abajo ok tengo que tener cuidado ok vamos a ver es que estoy a su nivel no debo de estar a su nivel entonces necesito ponerme aquí algo y poner eso aquí si me pongo a su nivel si me van a no pero como me voy a acercar porque empezó a chillar ese no así no debe de ser no sé por qué empezaron a chillar creo que estoy a un nivel más bajo debo de ser a este nivel ok creo que a este nivel no el nivel que estaba es un nivel más bajo atén 38 38 38 este fuck necesito mi necesito aquí unos baúles oh dios mío la cama se la voy a necesitar pero esto no ahorita esto se la voy a necesitar ahorita bueno las pociones siempre las tengo que tener una por así por si acaso pero estos libreros ya no la arena ahorita no esto los nuggets vamos a ver todo lo que antorchas los palitos melón esto aquí esto aquí fuck necesito hacer algo sobre este lugar vamos a hacer nuestro pico dijimos que queremos un pico al principio vamos a hacer el pico de de diamante vamos a hacerlo nivel 3 nivel 30 digo ah fortuna 2 fortuna 2 chicos eso es lo que queríamos eficiencia de un breaking 3 oh dios mío eso es lo que necesitamos ok vamos a hacer más experiencia vamos a hacer una una pal digo un si tengo oh fuck aunque sea de madera creo creo que esta madera los debo de matar casi de 1 si de 1 o de 2 pero están muriendo 13 14 bueno y que paso esta esta trampa ustedes me han mirado hacerla mucho 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 tiempo mucho tiempo hago la misma trampa le cambié un poquito a ver vamos a ver necesito hacer mi base de pociones por aquí en si la quería hacer acá arriba no se si si le tape no se si que pase a ver vamos a ver que pasa si le tapo aquí ah que pasa si le tapo aquí todavía sigue de 30 perfecto en todo lo que voy a hacer aquí no 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 era otra otra otro nivel ya no más le hago aquí una más y aquí va a estar nuestra base de pociones perfecto ok vamos a hacer un baúl completo para nuestras pociones un baúl eso lo podemos poner aquí ok ah instant instant health ya son nivel 1 las podemos hacer con nivel 2 pero donde está nuestro aquí aquí está aquí lo voy a hacer esta se hacen con esto creo ojalá y no hubiera calado uno por si la riego pero creo que si está bien no creo que la haya regado ahí es que creo que está perfecto vamos a ver estos y necesitamos quemar donde está nuestra oh aquí está aquí está necesitamos quemar nuestro horno para quemar en nuestra cama vamos a dormir ah pero estoy muy cerca ahora voy a tener que dormir acá fuck no había pensado en eso no sé si me dejan dormir estos güeyes creo que voy a estar muy cerca de ellos ah necesito una espada para looting quizás nivel 30 de diamante pero no sé si tenga más diamantes creo creo que ya se me acabaron todos los diamantes creo que voy a ir por los diamantes chicos vamos a ver si de ah fuck need to aquí arreglar esto se me olvidaba arreglar esto a ver vamos a ver si podemos dormir ahí está bueno chicos vamos a ver vamos a ver este el gunpowder lo voy a dejar aquí porque este si lo necesitamos las flechas las voy a dejar aquí no sé por qué pero las voy a dejar porque son las que necesitamos también y los arcos también de una vez aquí porque también los voy a necesitar esta comida necesitaría traerme algo de ah dije que iba a arreglar allá verdad este necesito déjenme ver qué necesito el parque ah si necesito tapar esto necesito ponerle más aquí ok 12 vamos a poner esto vamos a necesitar más de 12 mucho más de 12 vamos a ver parque podemos hacer con esta no veo ni madres ok ahorita le explico qué hice aquí no 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 saben qué está muy restringida aquí así que le voy a poner este aquí chingueso nomás la voy a poner de una de un nivel porque sí me da miedo caerme da mucho miedo caerme aquí porque no hay no hay este mar abajo de mí creo que nomás en cierta área fuck se ve raro aquí esta luz bueno que esa trampa está lleno acá necesito el diamante para hacer nivel 30 pero déjen nomás le wow bastante a ver si caen brujas también 33 perfecto slimes escuché unas cabrón que hago dije que no le iba a hacer acá ok está bien cuando uno anda uno con miedo señores no se bien las cosas no se me acabaron todas que onda con esto me faltan yo nomás como 5 o 6 así es que ya mero vamos a hacer esto ahorita lo tumbo y lo hago un poquito mejor el problema con esto es de que la hice de esta manera acá oh miren aquí está exactamente para esto para ver si salían este o si salen perfecto es el primero bueno no me dio nada pero necesitamos este porque se ve tan feo no me dio 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 No me voy a caer aca Vamos a hacer algunos otros mas 4 Ok En realidad ¿Saben que voy a hacer? Voy a hacer nivel 30 Voy a quitarme la pechera y hacerla a nivel 30 Protección y en Breaking 3 muy bien Recuerden que la cabeza no me la puedo llevar porque es ahí donde me voy a llevar la calabaza La calabaza Debería ser una de piedra para no gastar mi plata, pero bueno Wow, ¿cuánta experiencia? ¿20? 21 Qué idiota ¡Baste! Ahí está, para no pegarles Vamos a extender esto Muy bien Esto no lo llevamos porque no es ni de aquí Las papas Esto no es ni de aquí Vamos a llevarnos que no es de aquí Vamos a ponerlo acá Ah, sí, acá Ah Esto Estos arcos sí son de allá Entonces los pongo allá Porque voy a necesitar un arco, pero necesito un arco de nivel 30 Así que vamos a hacer, vamos a ver si ya podemos hacer un arco de esto completo Creo que todavía no Ah, sí Exactos Uno También llevamos nuestras carrots Vamos a buscar esto aquí Comida Huesos Tela araña No sé de dónde Pero ahí están Ah Oh, las pociones ¿Funcionó las pociones o no? Ah, sí Aquí está, chicos Instantánea 2 Esto creo que me regenera 4 4 de vida Pero lo que voy a hacer Es de que voy a Hacerlo para que sean splash potions Las aviente al suelo y pum Automáticamente me arregle todo No tengo... Piedra ya No tengo piedra, wow No tengo piedra Wow, ya se me acabó la piedra Vamos a hacer de madera entonces Vamos a hacer 2 de madera Esa ya mero no la gastamos Bueno, sí la voy a guardar Nivel 30, chicos La otra... No sé cómo quedó Pero con los shaders Como que el sol está a la misma altura De la... No, no sé qué onda con el otro No se ve nada bien Ok, ahí está un arco 28 Vamos a ver qué nos da este Quizás nos dé para nivel 30 Claro que en esta no caen igual Por eso la hice de esta manera Para experiencia La última vez que hice esto Aquí Es nomás un... Un solo lado que pueden caer Y lo que hice es que la hice de nivel 3 En vez de nivel 2 Y tuve que bajar como dos veces para madera Porque... Porque si tenía bastante, bastante piedra Bastante piedra Pero si no... No hice ni los... Lo suficiente para... Lo que necesitaba Oh, miren, esta casi me la dio entera Casi, casi, casi Vamos a dormir Ahí está Oh, qué loco está esto, señores Qué loco Vamos ahorita por nuestros diamantes Nomás quiero que ya sea nivel 30 Me voy... 28 todavía Qué es lo que voy a hacer nivel 30 Ah, pues nada Un chain... Oh... Oh, ¿saben qué es lo que necesitamos? ¿Cuánto hierro tenemos? 26... Vamos a tener que ir a por más hierro Para hacer un yunque Y poder juntar todas las... Las... Sí, 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 el yunque Pero el yunque son 3... 4... Son 31 de hierro 31 Y... A mí me falta un poquito todavía Tengo 26 Es que vamos a tener que minar un poquito más 31, perfecto Ah... Oh, pero ¿qué necesito? Primero la espada, ¿no? Bueno, ya que ando aquí, quizás Encante mis botas Niveles 30 Fuck, es que si me quedo aquí mucho, mucho, mucho tiempo Pues va a valer chetos Esta ya está, perfecto Si encanto mi primer arco Si encanto mi primer arco Nivel 30 Flame y un breaking 3 Fuck Bueno, me la jugué, no salió bien Vamos a guardarlo acá Ah, este ya se puede hacer, bueno ¿Saben quién me lo voy a llevar? Este lo voy a guardar Y vamos por los diamantes, ¿no? Ok, vamos por los... Oh, Dios mío, ¿por qué? Ok, ok, está bien Tengo mis Splash Potions de vida Allá, estos me van a dar Daban 4, pero Splash Potions creo que dan 3 Al mismo tiempo Es que no hay problema A ver si me acuerdo Donde están los diamantes Uno estaba por acá O por acá O este que está aquí Tengo fortuna, recuerden fortuna 2 Dos diamantes de uno, muy bien Cuatro Seis Ocho Ocho Once, ese me dio 3 Trece Ah Catorce, ese no me dio uno ¡Hay otro! Quince Dieciocho diamantes Y seis de estos Me voy a caer aquí ¡Dieciocho diamantes! ¡Oh! Creo que nomás fue... ¿Dónde están los otros diamantes? Vamos a ver Quizás haga armadura La primera vez que voy a hacer armadura de diamantes ¿Cuántos necesito? Ah... Necesito... Veinti... Como veintisiete, algo así Aquí está ¿Uno? ¡Veintidós diamantes, señores! Creo que con este vamos a hacer todo... Todas nuestras cosas de diamantes ¿Cuántos van? Treinta y tres minutos Bueno, veintidós diamantes encontramos Y todo nos falta más Eh... Vamos a hacer nuestro yunque Sí, porque aquí ya no hay hierro No, ya no hay hierro Ok, chicos Con esto... Nos vemos... ¡Veintidós diamantes! ¡Wow! ¡Perfecto! Esperen el siguiente episodio Yo creo el lunes Ah... Quizás se los aviente hoy Si... Si tengo tiempo Pero bueno... Espero que les esté gustando esta super, 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 super serie Y nos vemos, chicos Nos vemos... ¡Chao! ¡Veintidós diamantes!